dijo a sus discípulos es imposible que no vengan escándalos pero hay de aquel por quien vienen mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños cuidad de vosotros si tu hermano peca repréndele y si se arrepiente perdónale y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento le perdonarás los apóstoles dijeron al señor aumentanos la fe y el señor respondió si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este psicómoro arráncate y plántate en el mar y os obedecería palabra del señor mis queridos hermanos el señor jesús nos invita a dos cosas importantes primero a que tengamos cuidado de no ser ocasión de pecado sobre todo para aquellos nuestros hermanos más pequeños para la gente sencilla no juguemos con el pecado y no seamos provocadores del pecado para la gente sencilla por esto el señor jesús nos dice tengan pues cuidado tengamos cuidado de no ser ocasión de pecado y segundo nos invita a que nosotros al hermano que nos ofende lo corrijamos y lo perdonemos si tu hermano te ofende trata de corregirlo y si se arrepiente perdonan es en el perdón entonces que nosotros crecemos en la vida porque en el perdón crecemos en la fraternidad no es una tarea fácil vencer las ocasiones de pecado ni es una tarea fácil el vivir el perdón al hermano por esto hoy nos unimos a los discípulos y le decimos al señor señor aumentanos la fe si y el señor nos dice que la fe es lo único que es capaz de transformar la realidad de transformar el panorama de transformar el paisaje y por lo tanto de transformar nuestras vidas el señor jesús entonces nos ha invitado a estas dos cosas a no ser ocasión de pecado para los más pequeños y que entre nosotros vivamos como verdaderos hermanos el perdón y la corrección el señor jesús nos invita a que nuestra fe sea aunque sea como esa pequeña semilla de mostaza y esa fe entonces transformarán las cosas y por esto dice que se le podría decir a un árbol frondoso arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería es decir es la fe quien hace cambiar el panorama es la fe quien hace cambiar el sentido de nuestras vidas que nosotros podamos decirle al señor señor aumentanos la fe un abrazo y que dios les bendiga no 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 no